Un programa especial que nos encanta seguir uniendo Córdoba, como les decía, ya tengo aquí a mi lado a la subsecretaria de Turismo y Cultura, hablamos de María José Vergoña, masco para todos, porque ha sido quien nos recibió desde muy temprano recorriendo la ciudad. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos a Colonia Carolla y bueno, para mí es un placer recibirlo siempre y poder contarles y mostrarles sobre todo lo que es Colonia Carolla. Bueno, hablábamos con la intendenta de esta fiesta que todos los vecinos esperan, que se ha hecho eco en distintas partes, porque muchos van a venir, van a viajar, van a disfrutar. ¿Desde qué hora? En esta plaza que estamos ubicados aquí, ¿no? En el Castillo, en la avenida San Martín, al 3800, ¿correcto? 3800 de la avenida, la plaza Nicolás de Llanera, que es nuestra plaza principal, es donde se va a hacer la fiesta de las comidas típicas en una carpa, que se va a montar para tal fin, y va a comenzar el sábado 17 al mediodía, va a durar hasta la una de la mañana la fiesta, y el día domingo también empieza el mediodía hasta aproximadamente las 19 horas. Lo importante es que la entrada es libre y gratuita, ¿sí? Después, bueno, lo que cada uno consuma dentro de la fiesta, ya es una cosa de cada uno, pero la entrada es libre y gratuita para que puedan venir a disfrutar, no solamente de la comida típica, sino de todo el espectáculo que va a haber en un escenario dentro de la carpa, para que, bueno, puedan disfrutar, puedan bailar, puedan cantar. Todo, todo bien, bien a lo carollense, bien que se siente. Y tengo aquí al lado, lo tengo aquí a Juan Ancelomi, que va a ser parte del repertorio. Ancelomi, gracias, va a ser parte del repertorio. Sí, la verdad que la iglesia que hemos armado es toda música típica, tenemos dos cosas muy importantes, nuestros artistas locales que van a estar en el escenario, pero además una visita muy especial, un ballet de Italia, que la última vez que vino fue en 1998, vuelven a hacer gira, vuelven a Colonia Carolla, Paciente y Prato se llama, así que el día domingo lo vamos a tener a ellos en el escenario, estamos todos ahí también como muy expectantes de la vuelta del ballet de aquí a Colonia Carolla. Lindo, qué lindo, gracias, gracias. Y vamos a estar acá, siguiendo todo de cerca con la pantalla de Canal Sergen. Bueno, van a ser muy bienvenidos ustedes y bueno, todas las personas que siguen el programa también. Gracias María José.